porque muy fácil muy buenos días para todos, muchas gracias Anita que nos acompaña el día de hoy, Anita es la directora de la oficina comercial de Taiwán para Colombia y muy amablemente nos ha otorgado su valioso tiempo para hablarnos de Taiwán, un país maravilloso que tuve la oportunidad de conocer hace un poco más de un año, así que Anita, bienvenida, muchísimas gracias por atendernos el día de hoy y cuéntanos un poquito de lo que tú haces y luego pasamos a hablar ya de Taiwán, bienvenida muchas gracias Sí, mucho gusto muy buenos días todos los amigos coordinando POCOEX y muchas gracias especialmente por la invitación tan atenta de doctora Angélica entonces yo pienso hoy es la más importante hoy en día luchamos contra COVID-19 en ese momento entonces Taiwán como un ejemplo un motero que en ese momento se reconociendo por todas las medias de comunicaciones internacionales las prensas organizaciones ONG o muchos gobiernos y dice como los méritos o el lo como vencemos a COVID-19 es muy interesante y dentro de ese transcurso que luchamos con COVID ganamos mucho esa experiencia y también creamos muchas oportunidades de negocio tantos tantos de TIC o tantos de vacuna biotecnología y también equipos de antiepidemia dos protecciones de salud todo muy importante entonces mientras hablamos cómo cómo protegemos la salud cómo funciona un sistema de salud es como universidad muy exitosa en Taiwán y también aprovechamos conocemos qué oportunidad de negocio está como detrás de este esfuerzo y para compartirle y entonces también descubre todos nosotros nuevas oportunidades para hacer negocio con Taiwán mucho correcto entonces Anita nos has pedido que por favor compartamos la presentación quieres que compartamos de inmediato sí sí porque esa presentación esta contiene muchas informaciones que cada día yo lo hago actualizando y yo pienso muy interesante para todos perfecto entonces Anita muchas gracias de nuevo por tu tiempo vamos a conocer cómo está Taiwán sí entonces primero acá clic de esa pantalla sí entonces tenemos una presentación breve perfecto porque es muy contagioso en muchos países esto es cómo los casos son más 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 y más más es imposible to stop pero hay un país que pus an end a coronavirus y made it completely flat entirely by itself y no one is talking enough about this country this is is story of Taiwan one of the closest countries to China but surprisingly one with very little coronavirus in in Taiwan only 429 people got infected only six people died and for the last 17 days zero local cases were reported zero and best of all Taiwan did not lock down the country the schools remained open shops remained open and the economy remained open even sports events continued but without the fans because people were social distancing in Taiwan people took this very seriously from the beginning and everybody did their part to wear masks and social distance this is impressive but not surprising Taiwan was one of the first to ban flights from Wuhan the first to test people the first to take coronavirus seriously before anyone else did and here's the crazy part all of this they did alone see most nations do not recognize Taiwan as a country and the World Health Organization doesn't either for political reasons which means they don't get much help from other countries during this tragedy yet despite that they succeeded and beat coronavirus alone and now they shipped 17 million masks to the United States to Europe to the Philippines to Japan and even to the small island nation of Fiji yes Fiji even though we may not be recognized as a country we're still a part of the global community and we're here to help Taiwan can help it's easy to lose hope and look at the infection rate but at least for this minute look at Taiwan no local infections no outbreak no panic lockdown hi I am playing with press open an amazing place not many people recognize Taiwan as a country because of politics but this time everyone should recognize Taiwan as a hero see you next week wow que increíble lo que pasa en Taiwan con el manejo del virus espectacular el manejo que han hecho ustedes muchas gracias Anita por compartirnos esta información mucho gusto estos son los miles miles de youtubers instagramers que firmaron por Taiwan voluntariamente automáticamente y ese firmarlo por un señor de Israel ese si ese un youtuber israelí muy famoso en todo el mundo y ahora empezamos a ese presentación que muy breve solamente la cifra porque hasta 26 hoy estamos 27 por la mañana hasta 26 si los de última situación actualizada en Taiwan porque Taiwan es una isla que tiene 23 y medio millones de habitantes y el tamaño solamente 36 mil kilómetros cuadrados muy chiquitito y muy parecido Colombia mitad se ocupa por montañas muy alta Taiwan tenemos 200 montañas con altura de 3 2 500 a 3 mil kilómetros de metros de altura todo muy alto y luego no habilita gente todos vivimos la mitad de esa isla y muy como apretado y luego tenemos una situación como distancia geográfica con 81 millas significa 150 kilómetros o menos de distancia geográfica con China entonces cuando inicia esa pandemia de COVID según John Hopkins ellos universidad John Hopkins de año pasado de diciembre ya pronosticado que dice que Taiwán va a ser segundo país más infectado por ese Wuhan en principio se llama neumonía de Wuhan pero al revés Taiwán hicimos un milagro porque convertimos la primera persona que encuentra toda la verdad de China y entonces encontramos lo que no se han dicho OMS la Organización Mundial de Salud y hacemos todo proyecto con nuestra pista con nuestra pauta entonces con mucha precaución y hacemos preparación con mucha anticipación ese nos sabó entonces hasta ayer tenemos todo 441 casos detectados afectados dentro de este 350 son importados y significa que es casi 80% importados 55 casos domésticamente infectados y luego 36 casos este una flota armada que hace gila de alta mar entonces casos recuperados 419 hasta hoy 95% recuperado y lo que fallecido 7 y nadie está usando ventiladores ya recuperado y como tiene casos importados uno de últimamente nuestro paisano de méxico o de españa ellos estudian ese negocio entonces de intermitente mente hay algunos casos hace pero sin embargo hace 6 días consecutivamente ni importado y hacemos 45 días consecutivamente sin ningún caso doméstico ya como si cada círculo de cuarentena es 14 ya pasamos mucho mucho 14 falta 3 para llegar 48 como mucho mucho círculo de 14 días de cuarentena y con ese milagro ese como en principio sabemos cuando después de 7 8 días de sin ningún caso un mes antes sin ningún caso doméstico ya decidimos de lanzar nuestra liga profesional de béisbol anual puntualmente entonces Estados Unidos ahora como no tiene liga Corea todo muchos países están mirando liga béisbol de Taiwán es único mundial y luego también sí y también hacemos primer día como no podemos inocularle con ese participante visitas entonces con robótico y para como para colocar en asiento y pero después si robótico pero el jugador son profesional pero segunda semana sabemos que 14 días sin caso entonces ingresamos a 500 personas pero con aislamiento social y luego tercera semana ya ingresamos mil y dos mil y ahora estamos estudiando con 44 o 5 días sin caso estamos estudiando como restaurante todo nuestra presentaciones artísticas conciertos danzas teatro esta cosa y sin embargo muy importante es que de principio hasta que la es de la propagación de copi en taiwán de que tanto desde enero febrero y nunca suspendemos ningún negocio nunca suspendemos ningún como el almacén restaurante nunca con fuerza decimos que usted ya no puede hacer pero lo que llega menos es la gente tiene algunas precauciones y los metros funcionan igual solamente decimos que usa sus tapabocas y luego si no usa cuando en los días el mundo tiene más provocación decimos que usted si no usa su tapabocas no ingresa a metro y bus y todo pero y ahora ya dice que con aconsejamiento nunca lo ponemos fuerza pero la gente está muy bien educada yo pienso esa es una cultura de salud pública entonces es muy importante que hacemos todo es la gente voluntariamente con su confianza y con su unidad y respeta todo derecho humano y siguiente y ahora siguiente foto siguiente mire los niños tan chiquititos ya sabe que cuando vea fútbol no béisbol para ingresar tiene que sentar separadamente tiene que lavar mano tiene que usar tapabocas los niños también saben y siguiente y luego vamos a ver muy breve el inicio del capítulo porque en taiwán tan cerca con china todos los días tenemos dos millones de gente ciudadano taiwanese tiene casa o tiene negocio de allá cada semana común y corriente tenemos 600 hasta 700 vuelos entre de china y taiwán con diferentes ciudades todo entonces hasta el momento aunque con pandemia solamente cerramos con Wuhan y sus ciudades arrededor todavía mantenemos de principio hasta ahora con siete ciudades shanghai pekín tan cuatro siete ciudades china todavía tenemos siempre su vuelo bilateral entonces ese es secreto que no tiene que suspender todo todo y como mantiene es que en noviembre cuando veamos diario de china ya sabemos allá tiene casos algunos o tiene mercado de Wuhan de marisco que pasa algo entonces todos los días ya estamos en alerta aunque diciembre tenemos elección presidencial pero la gente de salud no descansa no no deja su responsabilidad tenemos monitoreo 24 horas pensamos la salud es seguridad nacional salud es lo más importante para toda la vida entonces cuanto en año pasado especialmente en diciembre 31 somos pioneros de descubrir que diario de china dice que en Wuhan tiene seis o siete casos de neumonía especial atípica y tiene que hacer tratamiento separadamente aislante entonces ya sabemos que este tiene según nuestra experiencia la experiencia nos enseña porque por razón política Taiwán nunca estamos en OMS entonces en año 2003 de SARS y también de año 2013 de H1N1 por falta de información entonces Taiwán fue tanificado lo más grave del mundo porque de SARS todo el mundo murieron 800 personas Taiwán 80 un décimo entonces desde el momento sabemos que salud es lo más importante y tenemos que consolidar el sistema la prevención y todo y luego sí sí entonces en Noviembre del año pasado y por eso ahorita tienen abierto todos los negocios las escuelas los juegos o sea la economía nunca se cerró nunca se paró nunca nunca no afectó tanto pero si rebaja algo es porque el flujo de gente la gente ya sabe que tiene que quedarse más en su casa es automáticamente nunca prohibimos ningún negocio y lo más importante con esta lección está muy bien equipada la salud yo pienso es como es posible un niño como si es huérfano entonces tiene que crecer con su auto crecimiento y más solito tiene que cuidar todo y luego ese específicamente 31 en la noche de diciembre todo está en fiesta vacación pero un funcionario del ministerio de salud milando diario local de china sabe que está más clave entonces en sequita escribe un correo a equipo de salud de oms para amistad y también para recordar pero ellos dicen que muchas gracias ya tenemos información porque estamos compartiendo información para recordarle que tiene peligrosidad de transmisión entre personas pero no nos hizo caso entonces taiwán en enero en 16 mandamos experto a uján para saber para chequear todo y en el momento en sequita mandamos a cada vuelo de uján subimos azafatas señoritas para decir a todo pasajero tiene que poner mucha atención y luego tiene que cuidar tiene que lavar la mano todo y va cuando baja y sube tiene que tomar temperatura todo todo con educación y luego chequeo de cada persona que suba de vuelo de uján y luego también arrancamos todo el sistema y luego también sabemos tapabocas es lo más importante desde experiencias de SARS entonces todo arrancamos ese todo de divulgación de tapabocas pero la gente piensa que no está eficiente entonces en sequita lanzamos un sistema de distribución de TIC con pantalla con su celular con su computadora puede comprar con su ID de salud pública como salud universal o de su ID de su número carnet puede conseguir tapabocas con precio como 500 pesos de mejor calidad en cada farmacia cada tienda de 24 horas todo entonces todo ya no tiene como preocupación y la gente sube a transporte público todo se usa y a qué momento Taiwán solamente como nuestra máquina se exporta a todo el mundo para hacer tapabocas aunque alta tecnología y material entonces en Taiwán mano de obra se cala solamente hacemos diaria 200 2 millones pero sabemos 2 millones insuficiente entonces el gobierno hace gran medida de aprobar todo entonces mejor ingeniero de Taiwán de cada industria que hace mejor máquina herramienta y hacemos de un mes 60 máquinas y cada máquina tiene 2 líneas cada línea hace 3 segundos cada no cada segundo hace 3 tapabocas y luego de 40 días ya sale 100 máquinas entonces ahora en Taiwán cada día hace 25 millones de tapabocas de mejor calidad del mundo después lo cuento cuál es la mejor calidad porque tiene mucha tecnología patentada es porque nos proteja bien no es cualquier tapabocas que filtra virus diferente entonces yo pienso en la calidad y la voluntad y ese antes puede ser anterior la presentación antes si entonces decimos la prevención de epidemias se considera como un combate de Taiwán desde presidente hasta consensos de todo el pueblo y salvo que porque la adicción de SARS es importante para nosotros desde aquel momento ya tenemos mucha educación y ese sistema de salud pública universal de Taiwán es lo mejor del mundo porque tiene alcance de 99.99% todo está todos somos miembros de este salud público el red entonces la gente porque muestra mucha honestidad de informarle cuando vuelve de España a Italia todo su caso de China porque sabe que salud pública le va a cubrir hasta extranjero porque a cada persona paciente paga por esa salud universal usted no pierde plata y si no pierde plata puede cuidar su salud porque no lo declara honestamente es cierto mejor tratamiento y desde aquel momento en cada hospital tenemos batas tapabocas toda una cantidad de seguridad desde SARS hasta ahora mínima por seguridad no es cuando tiene epidemia ya no tiene entonces y protegemos mucha seguridad de la gente de salud doctores y enfermeros entonces ese no se permite contagiar a ellos si sale uno una enfermedad contagiado todo es primer título de esa noticia entonces nadie y luego también ponemos hoteles especiales hostales con diferentes precios y subsidiar la gente que vuelve de extranjero regresa y necesita hacer cuarentena no en su casa en ese hotel y lo subsidiamos su plata y también subsidiamos transporte especial solamente para la gente vuelve de extranjero y sospechado a su lugar de cuarentena nunca nunca toma transporte común y corriente ni su familia así no tiene peligrosidad y luego también lo pagamos salario especial para la gente doctor y enfermeros que cuidan más gente de pacientes de COVID y su salario más y luego también aconsejamos que ellos no toman vacaciones de febrero marzo abril para extranjero porque ellos si hacen vacación para extranjero va a traer virus y ellos mismos se enferman va a contagiar sus compañeros o colegas y su salud es muy importante y aconsejamos que toma vacación después y lo más importante es con mucho mucho esfuerzo Taiwán tenemos salvo esa salud universal tan accesible yo pienso mucho colombiano de Taiwán cuando estudia allá trabajaba allá todo disfrutaba ese sistema tan barato y tan accesible y también de Taiwán tenemos dos mil unidades de habitaciones con presión negativa significa que es para la neumonía equipada es en cada habitación su inversión es 100 mil dólares y pero Taiwán después de esas ya está entonces cualquier persona sospechoso ya contagiado lo metemos en esta habitación y nunca va a contagiar a otra persona sí y luego el trabajo de tenemos un SOP también y cualquier consultorio o doctor cualquier no sabe las sí vale por acá te quiero compartir algo que nos están escribiendo Ender Labrador nos dice que muy interesante y satisfactorio lo que ocurre en Taiwán es una sociedad con mucha conciencia sobre todo pues una cultura sanitaria de primer mundo las personas están escribiendo por acá que muy interesante que la manera en que lo han manejado un país de 23 millones de habitantes con apenas o sea con una cifra tan reducida de tanto de contagiados como de personas fallecidas pero que el manejo ha sido realmente cumplir así que muchísimas gracias por compartirnos esta información Anita entonces siempre les hacemos a nuestros invitados la pregunta de cómo está la situación pues claramente nos expresas y nos demuestras que realmente todo está funcionando bien entonces a mí me gustaría preguntarte cuáles crees tú que son las oportunidades de negocio en este momento por ejemplo entre Colombia y Taiwán no mucho porque después de siguientes páginas tengo análisis de biotecnología que vacunas o equipos cámara térmica y todo y también los materiales de antiepidémicas y también como para compartirlo esa oportunidad de negocio ya vamos a ver y también tiene página muy accesible de Taitra para que todo puede compartir entonces después de este todo yo pienso una infraestructura muy importante y la infraestructura depende también de su nivel educación de salud y su personal de salud porque en Taiwán desde niño esa anécdota desde niño cada familia niño más inteligente vaya escuela de medicina de cada universidad por este y luego convierte mejor líderes políticos por el presidente ahora estos días cambiamos presidencia pero el vicepresidente anterior es experto salud pública más famosa del mundo y luego ahora nuevo vicepresidente también es doctor médico también estudiaba en Harvard entonces la salud pública muy importante y los niños inteligentes de su eficiencia inteligencia entre 145 a 180 todo vaya a escuela de medicina y familia piensa que ellos pueden salvar muchas vidas es muy como honorable para una familia entonces esa cultura de Taiwán no como otro país es niños más inteligente vaya a escuela de derecho apocados pero Taiwán más inteligentes son totalmente y si si es un poquito y luego pasamos varias transparencia es que desde el 20 de enero ya instalamos el centro de control ese epidémico desde 20 de enero hasta ahora nunca suspende que cada día por la tarde a las 2 de la tarde puntualmente el ministro de salud dirige todo esa conferencia de prensa con mil por ciento de transparencia que contesta cualquier temas tanto de salud de medicina de educación como explica su niño y todo integrando todo entonces todos queremos ver cómo cómo anda la situación y también consideramos también 23 millones y medio ese medio millón son trabajadores extranjeros y también son gente que tenemos miedo que ellos si venden su permanencia o su residencia temporal de Taiwán y no está legalizado no quiere ir al doctor entonces decimos que no importa ahora ustedes todo sale lo curamos y también ya pensamos en primer instante en los presos los cárceles su familia cómo le visita y cómo puede evitar ese contagio de afuera entonces no hay presos contagia a nadie ese es muy interesante que pensamos siempre anticipada si no llega el momento ya hay un prisionero está enfermo entonces está preocupando y luego ahora miramos todo ese equipos médicos o tecnología aplicamos en este sabemos que Taiwán hacemos mejor uno de los países hacemos mejor máquina de herramientas que hace cualquier cosa específicamente tapabocas pero es últimamente por lote y por manos de obra escasez entonces lo montamos afuera pero en el momento cuando explota epidemia no es posible de traerte afuera entonces al mismo tiempo concurrimos todos ingenieros que ellos dejan su vacación año nuevo y su su salario su bono llega en mismo lugar y hace su innovación con sus talentos de 3200 ingenieros y hace miles y miles de máquinas y hace miles y miles de tapabocas de mejor calidad en el mundo solamente hay cinco países que puede hacer mejor telas no tejido para hacer mejor filtro de tapabocas y luego también hace mejor máquina y taiwán es uno de ellos y tiene la voluntad de arrancar el trabajo al mismo tiempo con más anticipación y también podemos mencionar algo interesante quien inventó la tela para hacer n95 un taiwanés señor chai que contribuyó toda su innovación en universidad tennessee en estados unidos por toda la vida recién jubila entonces si no por el señor chai el taiwanés el mundo no va a tener n95 y luego esta tela de taiwan diferente que cualquier lugar y entonces nos protege muy bien y también el precio no el gobierno no permite a nadie lo hace especulación de subir mucho y lo distribuyen bien con tic con su big data con su internet en su celular y luego también conecta muy bien es que cualquier persona usted viaja a aeropuerto su pasaporte y su canal de salud ya inscribe su huella de viaje entonces usted si llega a su casa no vaya a hospital grande vaya a cualquier consultorio entonces todo sale la huella entonces si sabemos esta persona vuelve de españa ya mila tres clínicas en una semana y sigue mirando entonces lo ubicamos lo invitamos a este hospital grande o su doctor entonces y manual que que medicina tiene que usar que país hoy tiene más clave que síndrome lo que viene de italia españa en cráteras diferente cualquier consultorio del mismo tiempo de internet sabe hoy qué tendencia está desarrollando entonces puede enviar sospechosos enseguida para el test para la prueba entonces muy puntual y qué medicina tiene que adoptar nadie contagiado vive en su casa todo vive en mejor hospital con mejor equipo y mejor ese atención sí y entonces luego este ese también tenemos muchos avances en las máquinas cámara térmica que porque si usted quiere comprar es una cámara lujosa para tomar temperatura de aeropuerto instituciones está bien pero mire ahora vamos a reiniciar el negocio o el trabajo muchos pymes que tiene 50 personas o un jardín de niños que no está como affordable en inglés con capacidad de pagar 50 mil dólares 80 mil dólares para un equipo pero Taiwán tenemos tecnología que simplifique su escala para que pero todo funciona más con alta precisión pero la pantalla más o menos que no porque no es el programa de televisión entonces pantalla simplificada pero la gente detectando bien entonces todas las universidades pymes microempresas jardín de niños todo instala y evita cualquier persona que tiene temperatura artelada y no se pierde detectarlo entonces yo pienso este sistema cámara demográfica todo el mundo quiere comprar uno y también hacemos donación a muchos países y si ahora quiere comprar uno tiene que esperar seis meses hasta ocho meses para que le entrega porque todo el mundo quiere comprar y también máquina te hace tapabocas y con su máquina te sella así un juego solamente 150 mil dólares así y luego entonces lo que tú nos dices es que en Taiwán podemos encontrar muy buenos proveedores por ejemplo para los tapabocas para los pies su máquina de trajes sí todo pero es muy grande mucha gente está esperando pero para las máquinas para los tapabocas también esperar mucho tiempo sí todo yo pienso aunque la máquina puede hacer cada segundo cada línea tres cada segundo tres pero todo el mundo quiere porque ellos saben la calidad de Taiwán es incomparable si si usted venga a mi oficina yo le muestra porque el filtro de Taiwán patentado mundialmente que tiene no solamente no tejido puede filtrar con su estructura también tenemos procesamiento de electricidad táctica sí estáticas estáticas entonces cualquier cosa se pega allá no pasa pero en otro país lo que no importa qué precio todo no hay este patente entonces no hay electricidad estáticas sí entonces esa es nuestra competitividad pero en Taiwán nunca asumimos precios especulando porque en el mercado internacional este se llama melt pro el filtro de tapapocas hay mercados no está regular yo pienso está mal subió de enero hasta febrero 35 veces 35 pero Taiwán nunca pasó eso sabemos la salud muy importante y ahora si estamos exportando tampoco vamos a cobrar ese precio a la gente porque salud como la salud del mundo es la responsabilidad de cada persona si nunca hacemos así y también de vacunas o de test de test Taiwán tenemos varios desarrollos varias empresas con diferentes teorías con test prueba rápido prueba como PCR normal y también prueba con una gotita de sangre de aeropuerto todo ya hay mucho está recibiendo órdenes de compra de medio oriente de Europa y todo y algunos falta de por ejemplo lo que empresa cuenta es que hace 35% no mundial está con Dinamarca ya ha matado una máquina sí con una gotita de sangre de 15 minutos en aeropuerto sabe que está contagiado o no y después de sí después de septiembre yo pienso se va a comercializar y también de vacuna también tenemos como el proceso proclamado de septiembre o octubre entra de prueba personal también tenemos vacuna entonces todo está activando y lo más importante es que Taiwán puede ayudar como lo vimos es la presentación ustedes pueden bajarlo lo vean en su casa que tenemos no solamente el negocio y también estamos donando la cosa no vendemos a muchos países que muy muy amigo y también la oportunidad de negocio está en esta página mire haga negocio con Taiwán porque Tai es como nuestro Colombia pero yo pienso más orientado de comercio entonces en este mes lanzamos dos páginas y uno es antiepidemic taiwantrade.com y aquí tiene más de 10.000 de proveedores de todos equipos médicos de antiepidemia o para protección personal y todo y otra página es stay at home quédate en casa todo lo que usted en casa cuando necesita hacer ejercicio necesita escuchar música necesita jugar computadora juego electrónico todo está allá y también como mantención personal cuidado personal todo está allá entonces con las dos páginas usted encuentra todo tiene mucha oportunidad de negocio muy importante y lo más interesante es que cuando algunos materiales que como Colombia tiene ya muchos materiales muchos manos de obra confección muy bien desarrollado entonces lo más interesante es ustedes pueden comprar telas no tejidos para aquí ya puede hacer sus patas sus corritos y sus zapatos protector porque así combina la fortaleza de manos de obra de aquí y también con ese ingresa es el mejor tela o materia prima de Taiwán yo pienso es una combinación muy buena y otra vez Taiwán es un país con mucha fortaleza de TIC entonces esta vez porque podemos logramos el resultado tan positivo es combinamos toda nuestra fortaleza de TIC las soluciones tanto las soluciones de sistema de policía soluciones de inmigraciones y soluciones de seguridad de comunitario y también soluciones de salud pública combinamos y usamos IoT internet de las cosas usamos Big Data y gobierno electrónico y todos los Smart City y lo combinamos como ya está dentro de nuestra infraestructura y de nuestra vida diaria y cuando tiene algo lo combinamos perfectamente entonces cualquier persona que debería estar en su casa para hacer cuarentena que regresa de Estados Unidos España pero está en discoteca y policía lo mira a su cara ya sabe pero sin embargo nunca dejamos la protección de derecho humano porque nunca publicamos ninguna persona sus datos personales aunque sabemos que es tonte pero lo respetamos derecho y también respetamos privacidad es una una metodología de proteger salud pública con mucho respeto de democracia y el valor humano ese yo pienso es manera más importante que diferente que otro país que es anita y hablando justamente de eso usted año vía la smart city ¿verdad? sí sí entonces ¿qué nos puedes contar finalmente se va a hacer virtual que es una feria muy interesante si nos puedes compartir un poquito más mucho gusto por favor gracias angélica porque ese consideramos este desarrollo ese propagación de pandemia COVID y consideramos la seguridad todo y también consideramos la importancia de smart city y es una herramienta muy buena para prevenir y detener este COVID entonces este año no no vamos a dejar de celebrar igual realizar smart city es la feria de Taiwán es feria más importante es decir smart city mundial entonces ese año vamos a realizarlo en primero a cuatro sí de julio y ahora estamos ya organizado y adentro también tiene exposiciones virtuales y también es por si también tiene one table para los líderes líderes municipales o ciudades más destacadas del mundo que comparten su experiencia como usamos la TIC para contener o mitigar COVID ese año ese enfoque de esta reunión y adentro también tiene no solamente hay expositores de empresa TIC más famosos del mundo y también vamos a tener un follow para compartir él es de medicina se llama smart medicina medicina inteligente ese año y luego también tenemos plataforma para hacer negocio y esa plataforma de negocio ese año como es virtual tenemos gran ventaja no como antes cuando llega a TEP lo hace sino puede hacerlo desde julio julio agosto hasta septiembre todo tres meses puede hacerlo en con web y si es un grupo por ejemplo la gente de coex y ustedes puede agrupar todo lo que quiere hacer negocio de rueda de negocio y TEP hace un grupo en un horario y hace juntos en una vez en un tiempo especial reservada y también con como plataforma especial pero también en cada miembro cada persona si usted en cualquier tiempo quiere ingresar a la página también puede hacer su reserva y allá también lo coordina su horario entonces puede hacer rueda de negocio en grupo y también separadamente con muchas facilidad de accesos y también mucha flexibilidad de tiempo entonces es muy buena noticia tanto el tema el enfoque y también las facilidades de tiempo y lo invitamos a todo y yo sé Angélica es un como puente muy muy importante para todo y lo dibujamos y invitamos que todo el mundo participe Smart City Show de Taipei 2020 y también en el próximo año vamos a realizarlo programado en marzo de 2021 con tanto video y también será real dos como este año ¿Cómo pueden encontrar información para este evento virtual del 4 de julio para buscar proveedores conocer información italiana si anoche trabajamos todo si vamos a pasar un resumen porque ahora para mí todo en mantalín pero todo anoche urgimos que nos comparte una versión en inglés hasta que en español para que esté más fácil para explicar su ese afiliado de su empresa perfecto Anita pues la verdad es que nos dejan muchos comentarios sobre todo los empresarios están muy muy atentos y nos dan comentarios sobre sobre el manejo de Taiwán en estos momentos de esta situación por acá Ender dice pienso que debemos ver en Latinoamérica toda la gestión de salud en Taiwán a nivel de servicio como una gran oportunidad de negocio traer esa tecnología física y social a los países de nuestra región para fortalecer y optimizar los sistemas de salud sería tremenda iniciativa a cualquier nivel entonces pues la verdad es que muchas personas muchos empresarios ciudadanos de diferentes países porque aquí nos están viendo de Costa Rica de Perú de Guatemala de Venezuela de diferentes países no teníamos esa información en los medios nos muestran solamente datos pero no teníamos esa información de cómo había sido el manejo en Taiwán y de lo admirable de todo el trabajo que ustedes hicieron entonces Anita Hender te envía un gran saludo desde Venezuela y de verdad que estamos muy agradecidos por tu tiempo por las explicaciones y sobre todo también porque yo que estuve en Taiwán el año pasado la verdad que me pareció la gente muy buena la cultura en el metro la cultura de las calles de los lugares es impresionante siempre la gente muy educada muy respetuosa de los espacios de las reglas de seguir como todo el bienestar de las personas se preocupan mucho por eso entonces me parece una cultura muy hermosa y pues bueno para mí la verdad que es un gran honor poder conversar contigo Anita escucharte conocer de cerca tu experiencia y sobre todo pues que sabemos que estás apoyando la gestión comercial entre Colombia y Taiwán como para que haya más cercanía entonces muchas gracias Anita quería preguntarte entonces ya para ir cerrando ¿qué redes sociales podemos seguir de la oficina comercial de Taiwán y cuál sería un mensaje tuyo para todos los empresarios que se unieron hoy para los tengo algunos emprendedores empresarios ¿cuál sería el mensaje tuyo en este momento para esos empresarios y emprendedores? Sí muy importante yo pienso la salud pública es muy importante y en Taiwán también el consenso y también la unidad y el trabajo es importante y todo confía es lo que hace el gobierno porque tenemos confianza y sabemos tantos doctores líderes mundiales están ayudándonos y también otra cosa muy importante es confía en TIC y confía en tecnología y confía en ciencia y va a cuidar nuestra salud y también va a traer oportunidad de negocio porque tenemos un dicho muy oriental dice que la crisis trae oportunidad ¿sí? entonces entre esa crisis no se desanime entonces inspírate con el caso de Taiwán porque cualquier negocio que piensa que es pequeño por ejemplo una empresa solamente hace tapabocas dice mi negocio tan chiquitito pero llega el momento muy importante y también cada negocio aunque chiquitito contiene mucha tecnología tiene que hacer siempre investigación y desarrollo y también su mejor tiempo para aplicación entonces no sé como piense que todos los pymes emprendedor mi idea es chiquitito mi negocio es chiquitito porque crisis es la oportunidad y también la oportunidad le inspira para traer más valor y también va a sentir la responsabilidad social es muy importante que le inspire mucho y para ayudar a la gente es ayudar a sí misma entonces en ese tiempo porque Taiwán tenemos más del 90% de cantidad de empresas son pymes entonces pymes es muy importante te va a hacer milagro y va a apoyar el país muchas gracias vale anita los eventos que hace taiwán de las ferias de las ruedas de negocios aquí en este mismo portal en taiwan trade punto com o en qué portal podemos si taiwan trade punto com es que puede es mejor como searching engine más seguro porque toda empresa que puede ingresar a taiwan trade no es alipapa porque alipapa es paga ya puede subir no sabemos es confiable o no pero la empresa que sube taiwan trade es pasa certificación tiene que mostrar su certificación bancaria y también certificación de calidad por ejemplo por roof rind o puló verita todo necesita así no es cualquier empresa aunque la base no está tan grande es porque hacemos trabajo de filtro entonces muy confiable que puede ver feria y también proveedores confiables y aparte de este la oficina de aquí la oficina comercial de taipei en bogotá siempre ofrecemos la última noticias o informaciones y estamos en facebook y también en twitter puede contactar siempre con nosotros arroba taiwan en colombia o colombia taiwan así todo puede encontrar en facebook y twitter y nos llame o nos escribe tenemos mucha sinceridad y voluntad a su disposición para ayudarle colaborarle con mucho gusto anita de nuevo por tu tiempo muchas gracias por la información por el tiempo y bueno cierro agradeciéndole a todas las personas que se conectaron de bolivia también se conecta a sergio que siempre nos acompaña de diferentes países del mundo se conectaron a acompañarnos el día de hoy quiero cerrar con recomendarles este portal que nos menciona anita que es taiwan trade punto com ahí ustedes pueden ubicar proveedores calificados y confiables de taiwan un país que se caracteriza por la calidad de sus productos entonces si están buscando ahorita proveedores pueden verlo esto no tiene ningún tipo de costo y es nuestro aporte el día de hoy desde la oficina comercial taiwan para colombia anita de nuevo infinitas gracias y nos vemos el martes la semana nos vemos el martes con una invitada muy especial desde honduras entonces para que nos acompañen también en esta serie de entrevistas donde nuestro con invitadas tan especiales muchas gracias que tengas un buen día gracias sonia angélica y todos los afiliados y amigos de internet muchas gracias anita buen día hasta luego mucha prosperidad y mucha salud para todos gracias 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 Gracias.